Hola, hola, yo soy Unpumaricra y aquí en La Manzana Media vamos a hacer un breve resumen de cómo se realizó el certamen de belleza Miss Condor Kanki 2023 en el Coliseo de Juan Velasco Alvarado, Distrito de Nieva, por los 39 años de la creación política de esta hermosa provincia, zona fronteriza con el país hermano del Ecuador. Empezamos con presentar a las candidatas. Ella es Silvana del Rosario. Hola, Anny Criollo Delgado. Ella es Joyce y Chapa Gómez. Hola, Lisbeth Arrobo Samaniego. Hola, Brigitte Velázquez Guamán. Y la última es Kimberly Kiaco Pascuano. Silvana del Rosario representa al programa La Guari Perú. Anny Criollo Delgado es la candidata número 2 y representa a la Honorable Municipalidad Provincial de Condor Kanki. Joyce y Gómez representa a la Institución Educativa Secundaria Mixto Nieva. Lisbeth Arrobo Samaniego es representante del Citramún de la Municipalidad Provincial de Condor Kanki. Brigitte Velázquez es la quinta candidata y representa a la Red Salud de Condor Kanki. Kimberly Kiaco Pascuano es nuestra última candidata y ella representa a la Renieck de nuestro distrito de Nieva. Y llegó el momento del desfile con ropa de gala o noche. Silvana nos hace una bonita pasarela ya que el jurado empieza a calificar. Es el turno de Anny Criollo Delgado, candidata número 2 y ella nos deslumbra mucha sensualidad y mucha desenvolvencia en el escenario. Mil disculpas a todos mis seguidores por no tener imágenes del desfile con ropa sport. Estaba muy ocupado y llegué un poquito tarde al evento. Porque también hubieron números artísticos que ya no pude grabar por el tiempo. Sigamos viendo el desfile de Anny Criollo Delgado. Joyce Gómez también deslumbra sensualidad en el escenario. Como ya les había dicho, es candidata del Colegio Nacional Mixto Nieva. Suerte Joyce. Lisbeth Arrobo es la cuarta candidata. Es familia de mis grandes amigos. Un abrazo enorme a toda la familia Arrobo Samaniego. Brigitte, quinta candidata de la red Salud de Condorcanky. También se hizo presente para obtener la corona a la Miss Condorcanky 2023. Kimberly Kiaco, nuestra última finalista. Después de este desfile, se desarrollaron preguntas a cada una de nuestras candidatas. Para posteriormente nuestro jurado de un primer puesto y un segundo lugar. Llegó el momento de saber quiénes fueron nuestras ganadoras. Con el 80% al segundo lugar es Joyce Gómez, candidata del Colegio Mixto Nieva. Se invitó a nuestra teniente alcaldesa, a la regidora Handi Whippus Amikash, para poner la corona y la banda como la Miss Fiesta Agropecuaria 2023 a la señorita Joyce. Se corona en esta noche, como Miss Condorcanky 2023, la candidata número dos, Angie Criollo Delgado, representante de la Municipalidad Provincial de Condorcanky. Se invita al señor alcalde, licenciado del Moje de Lozano Trigoso, acompañado de nuestro regidor, el doctor coronel, la teniente alcaldesa, a hacer la imposición de la banda y la corona, a nuestra soberana Miss Condorcanky 2023, Angie Criollo Delgado. Llegamos a la parte final de este evento que se realizó en el Coliseo de Juan Velasco Alvarado, distrito de Nieva, provincia de Condorcanky, región Amazonas. Nuestro amigo Nelson Silva hizo mención de que nuestro alcalde de Condorcanky, el licenciado Hermoje de Lozano Trigoso, hará la entrega de la banda como Miss Condorcanky 2023 a la señorita Annie Criollo Delgado, y a la misma vez colocará la corona. Muchas gracias a todas las señoritas que se hicieron presentes para participar en este certamen de belleza, muchas gracias también a todo el público que se hizo presente en el Coliseo, y gracias a todos los que van a ver mi video y compartir, y ahora se viene el saludo de agradecimiento de nuestra reina de Condorcanky. Les reitero las buenas noches a todos, quiero agradecer primeramente a Dios, a mis padres, a mis amistades, que me han apoyado a lo largo de este proceso para poder coronarme como Miss Condorcanky 2023. Le agradezco a todo el público por acompañarnos esta noche, y espero que esta fiesta patronal sea inolvidable para todos nosotros. Esto es la mejor de todos los años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias chicas, y conmigo se ve hasta el próximo video. Chau, chau.